Con el sexto pick en el 2022 NBA Draft, los indianas pasos seleccionan a Benedict Matherin de Montreal, la NBA Academy de Latinoamérica y la Universidad de Arizona. El jugador del que estaremos hablando hoy es Benedict Matherin, el escolta de Arizona de la NCAA que fue seleccionado en la sexta posición por los Indiana Pacers. Fue un sueño cumplido tanto para Ben como para la Academia de la NBA Latinoamérica con sede en México. Fue descubierto por el coach asistente de la Academia, Hernán Olalla, quien lo vio en un torneo juvenil en Canadá. Matherin llegó a México en el 2018 cuando tenía solamente 16 años, y fue nuestro país donde el sueño empezó a tomar rumbo. Con mucho trabajo, dedicación y gran apoyo de la Academia, Matherin logró un desarrollo brutal de su juego, lo que le permitió recibir ofertas de grandes programas universitarios, dando finalmente el salto a la NCAA con Arizona. Jugando principalmente como escolta, disputó dos temporadas completas, dejando grandes números en su segundo año, promediando 17.7 puntos, 5.6 rebotes, 2.5 asistencias y un robo por juego. Su principal arma es el tiro de larga distancia, podemos decir que es un especialista, posee un jumper muy trabajado y una mecánica de tiro muy pulida. En su última temporada con Arizona, tuvo una efectividad del 37% intentando 6 triples por juego. Pero esta característica es la que lo hace un jugador muy interesante, pues ya sabemos que en la NBA actual predomina el juego exterior. Es un tirador con muchos recursos, lo hace muy bien en primera instancia con el cash and shoot, pero lo mejor es que sabe moverse con velocidad en todo el perímetro para desmarcarse y recibir con ventajas. Juega muy bien sin el balón, los cortes y el juego de pantallas son parte de su repertorio. Además, Ben podría tener un impacto directo en la liga debido a su potencia físico-atlética y velocidad, que le permiten dominar en situaciones de contraataque y tener penetraciones exitosas. Como lo decía, cuenta con las condiciones atléticas para ir al choque y definir dentro del área. También añade a su lista los lanzamientos de media distancia y el uso de la flotadora. Todo esto lo hace un anotador muy versátil. La oportunidad de mejora que yo veo está en el lado defensivo. Tiene un potencial como defensor perimetral, su altura y físico le ayudan. Yo creo que tiene todo a su favor para desarrollar su defensa en la NBA. Si lo consigue, puede ser un punto determinante para que Ben logre llegar a la NBA. ¿Con quién lo podemos comparar? Devin Booker podría hacer una comparación muy cercana. Está claro que es por su capacidad anotadora. Booker anota donde sea y como sea. Y aunque Ben no ha llegado a tal nivel, tiene las condiciones para hacerlo. Otro jugador es Zach Lavin, un buen triplista con increíbles condiciones físicas y manejo de balón que le permiten dominar en distintas áreas del ataque. Mathurin puede evolucionar su juego como Lavin lo hizo en su momento. Hasta aquí llegamos con el video de hoy, queridos amigos de NBA México. De verdad que es un orgullo y un paso gigantesco el que ha dado la Academia de la NBA en Latinoamérica, teniendo su primer egresado llegando a la NBA. Seguramente llegarán muchos jóvenes más en un futuro cercano. Nos vemos la próxima semana para seguir analizando los jugadores de este draft. Soy Alfredo Gallegos y esto fue NBA Spotlight.